A nuestra querida puerta 55, a Josep, con Cristóbal de Soria. Tremendo, espectacular, sensacional, se acaban los adjetivos para definir al Real Madrid de Cizu. ¡Qué grande! ¡Cilicidad! ¡Cilicidad! Impresionante, el primer tiempo ha sido... es que es como jugado defendiendo con 11 esta vez. En vez de defender con 8, hemos defendido con 11. ¡Este es mi equipo! ¡Este es mi equipo! ¡Corriendo! ¡Corriendo y clase! Y sin Ronaldo, sin Pepe, sin Ramo. ¡El Chiriquito! ¡El Chiriquito! Aquí tenemos a Cristóbal Soria. Le puedes decir lo que a ti te apetezca, sin insultos. A ver, a ver... ¡Meme! Y la flor, Cizu entrenador. Casemiro titular. Toma, con los suplentes 3-0. ¡Cristóbal, Cizu entrenador! ¡Otra vez, dándote en la cara! ¡Sigue hablando mucho tiempo! Sin Cristiano, sin Pepe, sin Ramos, sin Bale. No hace falta. Con el segundo equipo ganamos a quien sea. Este Madrid va por todo. Este Madrid va por Liga, Copa, Champions, a por todo. A por todo va. ¡Toma ahí, Cristóbal! ¡Cristóbal madridista! ¡Hala ahí! ¡Míralo, mira! Real Madrid y Cristóbal, deja que te semea los ojos. Mira, se ha puesto hasta tuerto y todo. ¡Cristóbal, Soria! ¡No, no, 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 no! ¡Cristóbal! Mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Qué te digo eso! ¡Cristóbal, Soria! El Madrid se ha zompado, enterito, y el Sevilla ha quedado. El partido número uno, Zidane, número uno, el mejor. Hoy, Javier, es un partidazo de miedo. Tenemos Javier para rato. Soria, mira, te tienes que poner gafas. Un poquito más de aumento, tío, porque estás que te has puesto en San Paoli, fíjate cómo te has quedado. ¡Que ha servido titular! ¡Que ha servido titular! ¿Qué dice, señora? ¿Qué dice? ¡Ay, que estoy muy contenta! El que me ha robado el móvil, hijo mío, pero estoy muy contenta. ¿Le han robado el móvil? Sí, yo me han quitado el móvil del bolsillo. ¿Pero está usted contenta? Yo muy contenta de que ha ganado el Madrid. Porque su Leal Madrid... ¡Es lo mejor! ¡Lo mejor de Real Madrid! ¡Real Madrid! ¡Real Madrid! ¡Real Madrid! ¡Bravo! ¡Ahí, bravo! Muy bien, muy bien. Yo creo divertido. Y, Estobar, la gente tiene gracia, tú. La gente que ha animado. Y le quiere. Y le quiere. Y te quiere. Y te quiere. Estobar, ¿qué sensación tienes? Es un amuleto. Me quedo preocupado. Me quedo preocupado. Me quedo preocupado porque yo pensaba que eran los sevillistas nada más y al final han quitado el móvil también a la señora. Hombre, yo pensaba que solamente habíamos sido nosotros y resulta que a esa señora le han quitado el móvil también. Me quedo tremendamente preocupado. ¡No! Te lo que sí. ¡Has dado de ahí! ¡Fernos, hola! ¡Bravo, beso! ¡Bravo, beso! ¡Bravo, beso! ¡Bravo, beso! ¡Bravo, beso! Gracias.